Bienvenidos Quería mostrarles un poquito lo que estoy haciendo, haciendo un experimento Estoy tratando de probar el motor del lavarropas que parece que no funciona, se debe haber quemado Por lo que yo veo se quemó la bobina del rotor Ahora les voy a mostrar más o menos como estoy haciendo para hacer la prueba Viendo varios videos tenemos estos cables acá atrás Estos son del tacómetro, estos no hay que conectarlos Pero bueno, identificando los cables tenemos el naranja Y el cable negro, que son los de las puntas, son los cables del bobinado, del estator Y los del rotor, que serán los que van a los portacarbones Acá tenemos uno Tenemos el celeste, que sería este Celeste, azul Y este, que es medio rosado, no se bien viene el color Estos son los del tacómetro, que ya sabemos que no hay que conectarlos Entonces lo que hay que hacer es una serie Este, entre el rotor Y los campos Entonces yo hice la serie Con el cable naranja y el cable azul Hice una serie Que sería el cable este Está conectado en serie Entonces la salida de 220 Sería El cable negro y ese Violeta, debe ser Están conectados Hice una serie con Un taladro, ahora se los voy a mostrar Tenemos el taladro Bueno Ahí prendemos la zapatilla Hacemos andar el taladro Vemos que El taladro está funcionando Bien, a plena carga Vemos que Hace rato, bueno Yo le daba para que Se active Y por ahí tendía a girar Un poquito Si los puedo mostrar Bueno, en este caso no quiere girar Ahora voy a ver si puedo poner El celular acá arriba Este, porque si no, no tengo forma De grabar Este Lo próximo que voy a hacer Bueno, ahora continuamos Les voy a mostrar El taladro El taladro está conectado en serie Con el motor Vemos que Acá El El motor no gira Pero si yo freno Con la mano un poquito Vemos que hace un poco de fuerza Tampoco está girando el motor Si yo trato de girarlo un poquito con la mano Cambiando la posición Ahí Ahí ven Ahí escucharon el ruido que está haciendo el motor Gira un poquito más Entonces yo freno El taladro para que La energía se vaya hacia el motor Lo gira un poco más Ahí escucharon el motor Está completamente en corto Gira un poquito más Hace ratito Hace ratito giraba y tiraba un Chisperido Increíble Quiero lograr hacer eso Pero bueno, parece que Ahí está Bueno, eso es lo que yo le quería mostrar Yo freno el taladro Para que la energía se vaya directamente al motor Vemos que el motor Vemos que el motor está girando Pero gira con dificultad Tira mucha chispa Mucho chisperido Ahí en la zona de los carbones Vamos a ver si podemos hacerlo de vuelta Bueno, evidentemente el motor Se quemó el motor Hay una parte que está en cortocircuito Vamos a darle de vuelta Ahí vemos que no estamos causando un cortocircuito directo Por conectar en serie el taladro con el motor Si les puedo cambiar un poquito el ángulo Para que puedan ver el chispazo que hace Bueno, ahí vamos de vuelta Vamos a enchufar primero Porque con esto hay que tener mucho cuidado Vemos que el taladro gira Ahora lo que voy a hacer es frenar el taladro Para que puedan ver Que gira un poco el motor Le voy a girar con la mano Cambio la posición Así que bueno, más que nada le quería mostrar eso Por ahí veo que usan un balde con agua Yo en este caso usé la regulación del taladro Que tiene regulación variable de velocidad Y así puede probar Sacarme la duda De este motor que evidentemente lo voy a tener que cambiar Así que bueno Espero que le haya servido Mucho cuidado Mucho cuidado Al hacer este tipo de pruebas Tienen que tomar todas las precauciones necesarias Así que bueno, video cortito Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver